no mi gente bella aquí estoy comiendo un restaurante y le voy a mostrar lo que estoy comiendo así que no se muevan de ahí mi gente, aquí estoy con mi hermana y ya ustedes saben miren mi gente aquí estamos comiendo pescado ahí está una ensalada y papá frita ella pidió costilla, papá frita y ensalada que llegan, vienen todos juntos no verdad, dime que si dime que si ahí está mi gente bella y aquí está mi coca cola que no puede faltar, ahí está mi gente preciosa ya ustedes saben miren mi gente bella que lugar tan bonito este es un lugar que venden pescado usted se puede sentar afuera también ya ustedes saben miren allá afuera usted se puede sentar, miren que belleza, miren esto wow está muy bonito no 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 sí 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 ¡Suscríbete!